Roshan, this is another one Damos tu momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Soy agua tú y yo Sin ropa aquí comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Cómo tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Shuggy Wafi see ya when the sun just come down Be the people over the water just run calm Serum a drink make way of fun I'll be there for you when it's all done Girl, me la life Lover, you shape the way you design When you a bubble, I move your waistline You know I miss all over, lover Now it's the time, come Cuando el sol y el atardecer Sentado solos frente al mar Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento espesar Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Te gusta sentir la arena en tus piel, cuando me toca anu 취z a las veces el sol cayendo. Tu boquita rica sube a miel y no me puedo contener porque la cól está subiendo. No sé tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia su pelo. Las estrellas alumbran el cielo Estamos hasta el amanecer Solo tú y yo El sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutemos de un momento especial Yo quiero hacerte amor Yo quiero hacerte amor Aprovechemos que ya se esforzó N-I-C-K Niki, Niki, Niki You know we keep it global, not local Combination for the nation Suggie, Paruco, Charo, Torres From my head, I'm gonna go fire for music This is the car can be in the summer, yeah Damn, 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 ay